Muy buenos días, tengan todos los presentes, estimado Presidente Sebastián Piñera, señores ministros y ministras de Estado de Chile y de Perú, y también autoridades también de la región de Ica, quienes son nuestros anfitriones. Es muy grato para mí darles la bienvenida a este lugar privilegiado del litoral peruano, Paracas, donde los acogemos para llevar a cabo este tercer gabinete binacional. Paracas es la cuna de una importante civilización precolombina, que se destacó por su belleza y su altísima calidad en cerámica y principalmente en sus textiles. Es también un lugar turístico, porque aquí en Paracas tenemos una gran representación de biodiversidad, como también ecosistemas marítimos costeros. La celebración de este gabinete binacional en Paracas tiene además un importante significado histórico. recordemos que aquí, hace 199 años, desembarcó la expedición libertadora a mando del general don José de San Martín, que contó con el valioso apoyo y participación del general Bernardo O'Higgins Riquelme, director supremo de Chile y gran mariscal del Perú. Hay que también destacar que hace poco, en el mes pasado, hemos instalado la Comisión Mixta Perú-Chile para celebrar el bicentenario de nuestra independencia. Es algo inédito que sumemos fuerzas, visiones, objetivos entre los dos países cuando estamos por cumplir 200 años de nuestra independencia. Este es el tercer gabinete binacional. He tenido la oportunidad de participar en los tres. El primero que se llevó a cabo en Lima, siendo en esa oportunidad vicepresidente. El año pasado que estuvimos en Santiago y ahora aquí en Paracas, en la región de Ica al sur del país. Pero además también la relación que tenemos con Chile y con el presidente Piñera es tan fluida que en este año es la quinta oportunidad en que nos encontramos. Comenzamos en el mes de marzo, en una reunión de pro sur en Santiago de Chile. En el mes de julio, a propósito de una reunión de la Alianza del Pacífico en Lima, donde todavía el Perú ejercía la presidencia pro témpore. Luego, en el mes de agosto, estuvimos reunidos en Lima en la clausura de los excelentes Juegos Panamericanos que llevamos a cabo en nuestra capital. Recién hace pocos días, el mes pasado, nos reunimos también con los miembros de la Alianza del Pacífico en la ciudad de Nueva York, donde asistimos a la Asamblea General de las Naciones Unidas a ambos países. Y hoy nos recibimos con mucho gusto y con los brazos abiertos aquí en Paracas. La relación entre Perú y Chile no solamente es una relación que se base y se fundamente en los lazos de amistad, sino tiene sólidas raíces en su relación comercial. relación comercial que está en el orden de los 2.500 millones de dólares al año, con inversiones que alcanzan entre la inversión de Chile en el Perú y de Perú en Chile, alrededor de los 30.000 millones de dólares. Somos socios comerciales, tenemos una serie de coincidencias y desarrollo de sectores comunes. Somos muy fuertes ambos países en nuestro desarrollo y producción minera, de agricultura, de exportación, y tenemos todavía potenciales para también desarrollar, por ejemplo, energía no convencional. Así que el reto es grande y la reunión que acabamos de concluir con el presidente Piñera no ha sido otra cosa que la ratificación de la voluntad y el compromiso de seguir trabajando juntos, no en análisis o un afán de competencia, sino de complementaridad. Podemos sumar esfuerzos y nuestras fortalezas potenciarlas de cara a presentarnos en un mundo globalizado cada vez más competitivo. Hacíamos referencia que el entorno de los países vecinos muestran diversos tipos de problemas. Vamos a concluir esta reunión, además de firmar los documentos correspondientes a la agenda binacional que tenemos los dos países, vamos a suscribir un documento de respaldo al presidente Lenín Moreno por la situación que está pasando actualmente en Ecuador. Vemos que la situación económica en países como Argentina, Brasil, México, Paraguay, no es de ninguna manera satisfactoria en función de lo que podría estar. Sin embargo, también tenemos las cifras económicas y las proyecciones de crecimiento del PBI muy similares el año 2018, como la proyección para este año 2019, por el orden del 3% de crecimiento, destacando de manera muy significativa un crecimiento proyectado para toda Latinoamérica y el Caribe con crecimientos que estarían por el orden del 0.5, 0.6%. En consecuencia, esa potencialidad que tenemos, debemos aprovecharla al máximo para que genere, como queremos, beneficios a nuestras poblaciones. Y para eso tenemos que trabajar en mejorar nuestra relación fronteriza, que es muy buena en cuanto a la relación entre Tangna y Arica, pero que tenemos que hacer esfuerzos para que los trámites de migraciones mejoren, porque los cerca de 7 millones de personas que pasan la frontera de Chacayuti y Santa Rosa se merecen el esfuerzo de sus gobiernos para hacerles fácil este traslado. Son cerca de 20.000 ciudadanos que al día usan esa frontera que nosotros vamos a lograr, en un esfuerzo de disminuir la burocracia, ahorrarles muchas horas hombres que tienen que gastar en esa frontera. Hay una serie de temas que vamos a tratar, como la integración energética, como sumamos esfuerzos para luchar contra la delincuencia, el narcotráfico, el crimen transnacional que pasa fronteras y que requiere una articulación entre ambos estados para que pueda de manera articulada enfrentarlo de mejor manera. El reto es grande y estoy seguro que con la voluntad nuestra manifiesta aquí con el presidente Sebastián, con los ministros y también con los empresarios con los que hemos conversado hace un momento, vamos a llegar a conclusiones muy positivas y satisfactorias en beneficio de toda la población. Así que con ese espíritu y ese optimismo, le damos la bienvenida, presidente Piñera, a este encuentro binacional aquí en Paracas. Muchas gracias.